Es un tema un poco meta, si lo quieren ver de esa manera. ¿Por qué meta? Porque para contribuir con proyectos de desarrollo de software libre, lo más probable es que van a terminar utilizando una llave PGP. Muchos proyectos basan su interacción en ello, pero PGP está lejos de no tener problemas. Es una infraestructura que tenemos desde hace 30 años y va empezando a mostrar su edad. ¿Por qué? Bueno, porque hace 30 años nuestra red era ingenua y feliz. El cifrado no era algo que se usara en todos lados y pues bueno, simplemente los protocolos de Internet asumen que el otro lado va a obrar bien, va a operar correctamente. Fue, vamos, el modelo de amenaza de PGP es muy claro, es muy amplio, pero no incluye algunas cosas que hemos ido encontrando y el mundo es malo. El mundo nos ha demostrado que hay que ser cuidadosos. Ahora, PGP, cifrado, cifrado el correo. Hoy en día el cifrado ya está en todas partes, ¿verdad? Ya llegamos arriba del 80% de sitios con HTTPS y podría creerse que es un asunto resuelto. Ya podemos y ya asumimos todos que podemos intercambiar información en línea sin pájaros en el alambre, sin escuchas indeseables. Pero pasa que el cifrado no es todo lo que necesitamos. ¿Qué es lo que nos da el cifrado? Pues tenemos criptografía fuerte. Si un gobierno extranjero enemigo o si un grupo de espías obtiene, con los máximos recursos que hay hoy en día, obtiene un pedazo de mi comunicación, no lo va a poder romper. Esto gracias a que los algoritmos de cifrado que empleamos, pues bueno, están basados en algoritmos publicados, algoritmos muy estudiados. Además de estos, claro, habría que agregar unos más modernos como las curvas elípticas y bla, bla, bla. Pero bueno, son algoritmos bien estudiados. Y además, una cosa muy importante es que el cifrado no solo va para nueva infraestructura, sino que prácticamente todos los protocolos que ya existen los podemos envolver y montar sobre un canal cifrado. Claro, que para muchos, por ejemplo, digamos, TLS, que es sobre lo que está fundamentado HTTPS y la forma más común de usar cifrado en línea. TLS lo que hace es un túnel y sobre ese túnel, pues se maneja una conexión sin cifrado normal. Ahora, el cifrado también lo usamos para guardar archivos que tenemos, para cifrar nuestro disco duro. Por ejemplo, en caso de que alguien se haga de mi computadora por algún medio, pues mi disco duro va a estar cifrado. Y también lo usamos para cifrar nuestro correo electrónico. Ese fue el primer uso que se dio para PGP, pero vamos para allá poco a poco. Ahora, el cifrado, todos los esquemas de cifrado por sí solos, hay varias cosas que no nos van a brindar. Por un lado, no nos ocultan el hecho de que hay comunicación entre dos participantes. Entonces, seguimos siendo vulnerables, pero eso no es de lo que voy a hablar hoy, de análisis de metadatos. Todo lo que oímos de las filtraciones que reveló Snowden y similares. Perdón, me fui dos para atrás. Pero bueno, esto es lo que me importa hoy. El cifrado requiere, o sea, no me da por sí solo una comprobación de identidad. ¿Qué pasa si mi contraparte de comunicación no es quien yo espero que sea? ¿Cómo puedo evitar la suplantación de identidad? Yo puedo estar muy contento teniendo una sesión cifrada que nadie puede espiar con alguien que se pone en el lugar de mi contraparte, ya sea que me va respondiendo de forma independiente, o sea que es simplemente un ataque de suplantación, o que va analizando y reenviando y tal vez modificando en el tránsito los paquetes al destino correcto. Eso sería un ataque de hombre en el medio. Bueno, PGP es un sistema que apareció hace 30 años, en 1991, cuando muchos de los que usábamos telecomunicaciones, ni siquiera usábamos internet. Enfocado a cifrar mensajes persistentes, como el correo electrónico, y con un modelo de amenazas muy distinto del que tenemos hoy. PGP cumple 30 años, y muchos creemos, de hecho, pues ayer estuve teniendo una charla con algunos de los que probablemente estén aquí presentes, en que, pues bueno, confiamos mucho en PGP porque su diseño es buenísimo, sin embargo, tiene agujeros tremendos que tenemos que ir enfrentando. A ver, una cosa muy buena de PGP, y de básicamente todos los esquemas de cifrado, aquí todavía no estoy hablando específico, es que nos da lo necesario para verificar la identidad. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es cosa de nosotros, cosa de cada una de las implementaciones. ¿Cómo sé yo que esa huella digital que me están dando, llamémosle esa firma criptográfica, o esa firma, digamos, esa hash, viene de la persona correcta? ¿Cómo voy a verificar la identidad? Si además, sobre todo, estoy hablando de internet, ¿sí? No estoy hablando de mi club de amigos. Sí, pues si estoy hablando con ustedes cuatro, órale, pues comprobamos la identidad, cada quien se va a su rincón del mundo, y posteriormente simplemente conocemos la llave de cifrado que cada uno de nosotros maneja. ¿Pero qué pasa cuando quiero intercambiar mensajes con gente, o con compañías, o con entidades que no conozco? Internet es demasiado grande para asumir que puedo conocerlos a todos y verificar la identidad de todos. Bueno, los modelos de confianza transitivos asumen que en alguien podemos confiar. Entonces, vamos a confiar en alguien, y ahora vamos a ver en quién, y vamos a confiar en quien ese alguien diga que podemos confiar. No confiar en el sentido de que son una buena persona, sino que confiar en su identidad. Hay dos esquemas principales. Este es el más habitual, y este es el que vamos a ver en un entorno tipo HTTPS, en un entorno TLS, ¿sí? La confianza centralizada. La confianza centralizada depende, digamos, este chico de aquí, cuando está cuidando la puerta por la que nos va a dejar pasar, va a validar nuestra identidad. ¿Cómo la va a validar? Bueno, sé que no todos los que están en esta sesión son mexicanos, pero este es un modelo de nuestro documento de identidad. ¿Y por qué confío en ese documento de identidad? Porque no cualquiera lo puede emitir. Tiene una serie de candados, tiene una serie de dificultades para la emisión fraudulenta. Entonces, pues, tendemos a confiar en lo que un tercero confiable diga que es bueno. ¿Ok? Pero eso, pues, no me sirve para algunos esquemas. Hay veces en que no hay un tercero confiable. Este, en que lo que yo quiero es confiar en la identidad entre pares. Digo, este es un grupo de niños. No sé qué tan cierto sea, porque a ver, estos niños tienen dos años y se están dando papelitos. No se pueden estar dando el nombre. Pero bueno, me gustó la imagen. Yo quiero construir un esquema de confianza de par a par. No centralizado, sino que distribuido. Entonces, vamos a llegar con esto a dos modelos diferentes. El modelo PKI, de Public Infrastructure, Infraestructura de llave pública, con autoridades certificadoras. Este es el modelo que más conoce la, digamos, la gente que no participa en grupos de desarrollo colaborativo. En este modelo se definen algunas raíces de confianza. ¿Quiénes son esas raíces? Tal vez lo podamos platicar un poco más adelante. Pero estas raíces de confianza, cada una puede delegar confianza a autoridades certificadoras, como en un árbol. Y cada una de estas autoridades certificadoras va a emitir certificados, obviamente. ¿Ok? En tanto, o sea, entonces, en un modelo PKI que sea, pues, defino mi confianza alrededor de lo que confía esta entidad. Los mecanismos distribuidos están centrados en cada usuario. Entonces, yo, cuando quiero verificar la identidad de cada uno de ustedes, empiezo conmigo mismo y mi círculo de conocidos. Y luego voy saltando más hacia la distancia. Todos nosotros podemos emitir certificados para quien conozcamos personalmente. Cada quien tendrá sus políticas de firmado y cada quien determinará qué es conocer personalmente. Y esto lleva a la creación de una malla global de confianza. Web of Trust, por eso se le llama WOT. Es el modelo de la malla de confianza global. Y se ven más o menos así. ¿Ok? Esto es lo que hace su navegador cuando abren por HTTPS. Descarga del destino, del servidor destino, descarga un certificado. Este certificado lleva la firma de una autoridad certificadora, que lleva la firma de una raíz de confianza. Y bueno, yo confío en esa raíz de confianza. En un modelo distribuido, si yo soy B y quiero comunicarme de forma segura con K, pues tengo que encontrar, mapear el camino de interacciones más confiable o más corto con las métricas que yo defina. Digamos que si yo conozco a A y a conoce a D y D conoce a K, bueno, pues tengo ahí un camino de confianza. ¿Ok? Pues todo bien. Ese es el enfoque del trabajo que yo estoy haciendo. No lo había mencionado. Este es el trabajo que estoy. Vamos, lo que les estoy exponiendo es el inicio del trabajo de doctorado que estoy haciendo. Y mi invitación aquí es, pues quien quiera platicar del tema, quien quiera rascar conmigo, excavarle un poco y pues irlo encontrando. Pues bienvenido. En un rato espero que nos dé tiempo de platicar de ello. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, esta es una foto de uno de los congresos de desarrollo de software libre más grande que existen, FOSDEM. FOSDEM se celebra todos los febreros en Bélgica y es un encuentro bestial. Ahora, no es raro o no era raro, ahora ha cambiado un poco por las cosas que vamos a ver a continuación, ver gente así, ¿ok? Este tiene un papelito en la boca que cuadra con una de las identidades que está escrita en su hoja. Y pueden ver que seguramente este y otros van a estar verificando documentos. ¿No? Bueno, aquí no se aprecia, pero vamos a la siguiente. Aquí se ve de nueva cuenta, ¿no? Bueno, aquí lo que están haciendo es, este está verificando el pasaporte de su contraparte, ¿sí? Y todos están checando contra una lista. Esto para construir una malla de confianza entre toda la gente presente ahí. Porque lo que queremos construir no es que yo confío en ti y en que eres una buena persona. Nuevamente, yo lo que quiero es poder confiar en tu identidad. Y si tu identidad cuadra, y lo verificamos con mucho celo y cuidado, ¿sí? Si tu identidad cuadra, entonces yo voy a firmar tu llave y aumentar la confiabilidad de la red. ¿Cuál es el problema en este entorno? Esto lo hacíamos mucho hasta hace unos 10 años. El problema es que había eventos de hasta 300 personas parados uno frente al otro. Checo pasaporte, checo la firma, correcto, correcto. Avanzo. Checo pasaporte, checo la firma, correcto. Avanzo, ¿sí? Y se vuelve cansadísimo y no se puede hacer una verificación real. Entonces, esto, las fiestas de firmado de llaves, determinamos que no son tan buena idea. Que lo que conviene es más bien hacerlo de forma más orgánica, como se ve aquí. Si me pongo a platicar contigo, pues intercambiamos impresiones. Me voy a acordar de tu cara después de un tiempo. Órale, pues, oye, ¿hacemos firma de llaves? Órale, pues, miren, aquí está mi documento, aquí está mi llave. Va, ¿ok? Ya no tanto en una gran fiesta de firmados. Pero, ¿cuál problema sigue existiendo ahí? Ah, bueno, es que para que yo pueda firmar tu llave, tengo que obtener tu llave. Más aún, si yo quiero comunicarme con alguien que no es parte de mi círculo de confianza, sino que está un par de saltos más allá, tengo que obtener su llave y la llave de los intermediarios. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, este es el primer directorio telefónico que se conoce, hasta donde yo entiendo, de 1878, ¿ok? Lo que necesitamos es una infraestructura de distribución de llaves públicas. Entonces, en el esquema PKI, esto es un poco más sencillo, porque como les dije, al iniciar una sesión, la sesión es interactiva normalmente. Al iniciar una sesión, yo digo, hola, ¿cómo te llamas? O sea, hola, ¿eres quien creo que eres? Pues mira, aquí está mi certificado. Yo verifico localmente. Ah, sí, confío en ti, platiquemos. Pero los usos más habituales de OpenPGP y del esquema WOT es que antes de preparar un mensaje, o sea, que los mensajes son asíncronos, como el correo. Yo te mando un mensaje cifrado con tu llave. Para eso tengo que obtener tu llave antes de enviarlo, ¿verdad? Y para eso se creó la red de servidores HKP. ¿Qué significa HKP? HTTP Key Protocol. O sea, es una red que vive sobre HTTP. Ahora, yo no quiero un mundo centralizado. Quiero un mundo descentralizado, federable. Si estoy hablando de una red HKP, ¿qué hay con lo de evitar la centralización? Bueno, es que esta red no está concertada, no está manejada centralmente. Esta red existe, y esto es uno de los puntos del diseño de PGP que se ve que ha envejecido y no muy bien. Existe sobre un protocolo chisme. ¿Qué es un protocolo chisme? Es un protocolo epidémico. Es un protocolo, digamos, tiene una definición matemática pesada, pero bueno, un conjunto de llaves y certificados se representa como raíces de polinomios y los diferentes servidores que forman parte de la llave se encuentran y platican periódicamente con alta frecuencia para conciliar esas diferencias. Entonces, sirven para conciliar conjuntos grandes matemáticamente y eso sirve, digamos, para distribuir una base de datos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el resultado de los protocolos chisme? Bueno, piensen en esto. ¿Han oído hablar de algo que sea almacenamiento binario arbitrario de cadenas arbitrarias de lo que sea? No modificable, porque una vez que el chisme llegó a la red, si yo borro un paquete de mi instancia local, alguien me lo va a chismear de vuelta. Distribuido, ¿sí? Cientos de servidores en todo el mundo van a tener copia de esta bitácora, de este rollo. No autenticado. Cualquier usuario puede inyectar nuevos paquetes. Eventualmente consistente. Los servidores no tienen la misma vista de la red, pero después de un cierto tiempo se converge a algo consistente. Hoy en día, a esto le diríamos de cierto modo blockchain. Y todos los que somos críticos del blockchain, diríamos, ajá, entonces no sirve, ¿verdad? Bueno, tiene sus asegúnes, pero para que funcione, tenemos que saber que hay ataques al modelo. Ataques que pueden venir desde, ay, perdón, desde romper llaves, ¿no? Desde usar una ganzúa para abrir el candado. Ataques que pueden venir desde simular llaves que se parezcan mucho a las otras. Pero también este parecía que era un ataque de lo más sencillo. ¿Qué es esto? Bueno, si acerco, van a ver que aquí hay una serie, voy a acercar parcial. Hay una serie de personas que firmaron aquí. Esta es la salida de la verificación de firmas de la llave de una persona. Y esta persona hizo graffiti. Esto es un ataque, ¿no? El trolling the web of trust es abusar de la malla de confianza. Bueno, este era un ataque bastante inocuo, bastante divertido, porque me permitía meter aquí graffiti arbitrario, pero me lleva a la posibilidad y a la triste realidad del envenenamiento de certificados. Ah, eso es un punto importante. ¿Qué es el envenenamiento de certificados? Bueno, normalmente las personas en una realidad web of trust pueden estar poquito conectados, como este de aquí, o incluso pueden ser islas. No sé si alcancen a ver a este cuadro de aquí. Puede haber islas en los servidores, ¿ok? Eh, digo, este diagrama en particular, bueno, esta persona buscaba conectarse con los demás, pero llegó aquí siendo una isla. Pueden tener poquitas conexiones, pueden tener unas cuantas, como este cuate de aquí, ¿no? En que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis conexiones. Claro, y como son direccionadas, bueno, algunas son de entrada, algunas son de salida, pero bueno. O puede ser alguien muy central. En este caso, pues, este de aquí está bastante al centro del mapa del subconjunto que estaba mostrando. Pero bueno, una llave muy bien conectada en OpenPGP. Normalmente, una súper conectada tiene hasta cientos de certificados. Cada certificado pueden ser dos, tres kilobytes, el hash que lo sustenta. Bueno, lo que sale es, ¿qué es el envenenamiento de certificados? Tengo un atacante Melchor. Melchor lo que va a hacer es generar muchas identidades descartables. O sea, va a inventar usuarios, va a inventar llaves de origen que no tienen para qué existir, simplemente para hacer este ataque. ¿Cuántas? Como 100 mil. Llaves basura, ¿no? No hace falta que estén relacionadas con él. La flecha es simplemente indicando la acción. Y vamos a tener una víctima, Victoria. Melchor va a, con todos sus clones, certificar la llave de Victoria. Entonces, Victoria ahora tiene una llave con 100 mil certificados. Súper bien conectada, ¿no? ¡Ay, qué buena onda! Sí, el problema es que esto sobrepasa, satura a todos los clientes de OpenPGP. El problema es que esto hace que una llave, que normalmente son dos, bueno, cuatro, diez, veinte, cien kilobytes, llegue a ser cientos de megabytes. Entonces, esto lleva, para fines prácticos, a que Victoria se ve obligada a abandonar esta llave. Y además, bueno, incluso tiempo más tarde, si Alicia intenta escribirle a Victoria, va a preguntarle al servidor de llaves. Y en el servidor de llaves, pues le va a dar una llave con cien mil identidades. El cliente de Alicia, el GNU-PG, por ejemplo, va a tener que parcear, que procesar estos cien mil paquetitos. Y esto le va a causar una negación de servicio y posiblemente incluso una corrupción de base de datos de confianza. Entonces, este es un ataque grave. Sería algo como esto. ¿Qué pasa si yo tengo un camión normal de carga y lo cargo de piedras, 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 piedras? Pues no estaba hecho para eso, ¿verdad? No se puede, pierde balance. Entonces, bueno, si Victoria detecta que alguien abusó de su llave, ¿por qué no eliminar los certificados espurios, los certificados que no quiero? Bueno, porque recuerden que esto es distribuido, que es de cierto modo como un blockchain. Una vez que algo llegó a la red, no se puede retirar. Ese certificado está para siempre vinculado a las cien mil identidades. Y hoy en día no hay para dónde hacerse. Entonces, en este momento yo estoy al inicio del proyecto. Este es un proyecto de investigación. Este es un, vamos, tengo que trabajar en este tema por cuatro años y llevo como menos de uno, llevo como siete, ocho meses. Entonces, queda mucho por resolver. Todavía no tengo respuestas de prácticamente nada. Y bueno, y hay naturalmente los, el envenenamiento de certificados se conoce o es un problema desde 2019. Entonces, ya hay algunas implementaciones, algunas ideas, algunas posibilidades hacia adelante que no me terminan de convencer. Así que iremos viendo. Por ejemplo, está Hagrid, un servidor de llaves que propone el proyecto Sequoia PGP, otra implementación de PGP. Este lo que hace es simplemente decir, mira, buena onda, necesitamos a PGP, mantengamos a PGP, pero la malla de confianza es historia. Ya, esa se abandona, olvidémosla. Está HockeyPock, que el primer punto que busca es reemplazar a SKS. SKS es un código viejo, difícil de mantener, escrito en Ocamble, si no me equivoco, que es un lenguaje poco dominado, o sea, con pocos usuarios que les guste. Entonces, y el autor de SKS ya no responde. De hecho, hace poco, digamos, dejó expirar el dominio de su sitio. Entonces, pues, digamos, HockeyPock puede ser el sucesor de PKP, pero no resuelve los problemas fundamentales. Tenemos, a mí me gustaría posiblemente entrar a, con alguno de estos dos, a agregarle lo necesario para poder zafar del hoyo en el que estemos metidos. Y hay muchas otras implementaciones en lo que llamaríamos en estado académico. O sea, por ejemplo, tengo aquí un par de artículos que he estado leyendo, que he estado procesando. Y dice, ah, hicimos un nuevo servidor de llaves que hace ta, 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 ta. Bueno, ¿dónde está? ¿Por qué no lo tiene la comunidad? Si no está en la comunidad, es como si no existiera. Digo, reglas del software libre, sí, pero también, pues, reglas de realidad, ¿no? Si no me lo das, pues, es como si no existiera. Bueno, sirve para publicar, pero poco más que eso. Entonces, bueno, esta es mi primer, digamos, visión de esto. Mi idea central es crear un servidor de llaves y posiblemente modificar el esquema de sincronización entre ellos para que el hecho de aceptar un nuevo certificado sobre una llave solo se pueda hacer cuando esta llave, cuando este certificado, a su vez está aceptado, está firmado por la llave que está siendo certificada. Vamos, si yo tengo la llave K y la llave L certifica a la llave K, pues, lo único que va a aceptar este servidor es que K diga que L certifica a K. Ok, vamos a ver, este, ahora, esto tiene un punto bueno que me gusta de entrada. Esto ya es visto como una buena práctica, pero no está obligado por ninguna implementación. Bueno, los objetivos del proyecto que tengo es, o que iniciamos, digo, mi coautor, Jorge Luis Ortega, es mi asesor para el desarrollo de este proyecto. Mis objetivos es permitir que la red de servidores de llaves públicas siga operando, siga funcionando, que se logre mitigar este tipo de ataques antes de que se erosione por completo la confianza en el modelo y que mantengamos un modelo de confianza transitiva, libre de centralización. Pues hasta aquí llego, este, aquí está mi correo por si quieren contactarme. No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿ LO touches bien, loiche? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa siempre? Gracias.